Bien, bueno, pues como me imagino que alguno habrá visto los nuevos semáforos de la avenida del ajedrez, se puede contemplar que ya son semáforos de nueva generación, quiere decir que tienen una inclinación, no son los típicos semáforos verticales que hay en el resto de la ciudad, tanto para que en la subida como en la bajada no haya repercusión del sol y se puedan ver perfectamente los semáforos, tienen su botón para los peatones para que puedan cruzar. Entendíamos que con esa ampliación que se había hecho hacia esa zona con Mercadona por una cuestión de seguridad era necesario, se habló con la empresa y nos han mostrado su total disponibilidad y disposición a la incorporación de estos semáforos que además han puesto en funcionamiento en el día de hoy.